Estoy grabando sin encender la cámara Desde hace rato estoy hablando solo Modesto el encargado Yo les decía Porque me va a tocar repetir todo Apagada estaba la cámara Que por acá va a pasar el verdurero Y le compramos este Miren, melón Y está súper súper dulcito Pero es que usted no le tiene nada de fe Los atarrayas son modestos Tras que suelta la atarraya Ya le veo la cara decepcionado Y el ojero se queda Ahí es la única que los arrincones William, allá por donde está Sacate Porque aquí son bien aristas Que diablo Soterrada de arena Está aquí la poza Sí, soterrada de arena Se ha hecho la poza Debe ser por las últimas crecidas Que ha tenido el río Porque miren Aquí prácticamente llegué a la orilla Esto ya es laja Se llega a la orilla El único pedazo hondo Que queda ahí Lo demás de la poza Ya quedó enterrado No se la amarre Modesto Al año viene aquí la atarraya Pero no se la amarre Ya le va a beneficiar más Bueno, paro las llinitas Aquí en un hoyo Si es que no se mira aquí la atarraya ¿A que no? No Ya le habrán rastreado Estas pozas William Porque aquí siempre se va a abrir la atarraya Se vienen a hacer nido Chula si está la poza Lo que vamos a hacer Es que otro ratito Vamos a comer Y después seguimos Vamos a cargar batería Comiendo Lástima que no hay señal Todavía no está funcionando Esa antena entonces Esa nueva antena de la cruz No está funcionando No Si les ha costado La necesitamos nosotros Esa antena ¿Y la rascada de qué, William? Un chucho Sí Está raro Al menos hay café Si La regué En esa tiendita De la lomita Se podía comprar ¿Ah? Pues si quieren cocinar ya Ya salen dos caceroladas Vamos a ir a comer entonces Aquella vez no con churros No estoy cortando Ya salen dos caceroladas Sí Ya la vamos a ir a traer Pues quiere empezar a jalar Allá quedó la cachucha Con la llave Allá quedó la cachucha Con la llave Si quiere empezar a jalar Las cosas Ya vamos a ir a cocinar Modesto Sí También tengo hambre Todavía le presiona Para abrir atrás Con la llave Vamos a ver Vamos a ver Vamos raus Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver le vamos a enseñar algo, algo nunca antes visto en el canal estaba jugando este desgraciado, no lo podía sacar así va? no, es que estaba metido lo logra ve? miren, con la varilla de los ochos, miren, si esta grande dinosaurio, voy a comer frito miremos esto, tribilín, mire este cagrejote ve? yo si me rebusco por usted va? para que no aguante hambre, que más quiere? ahí estamos William, el cagrejo miren ve? esta grande, como el verde creciano? bien que si todavía, ah si esta vivo, no ves como tiene la varilla? vaya pero solo es gran cangrejón, uy uy la tenaza, que no vaya la tenaza, ay si, ay así como esta es claro en la puerta de la cueva estaba esperando los pescados, no estaba fácil sacarlo? no, si no más no estaba fácil porque iba toda la varilla para adentro no se imaginan lo rico que es estar aquí, ahora que estoy aquí me doy cuenta que la regué, no compré churros la regamos, vamos a esto, no compramos churros es que cuando hacemos las cosas de la carrera pasa eso, hacemos paradas express, miren guau, van a estar matando plateados y allá era el cangrejo si ya la de nosotros aquí, ve? yo, yo loco estoy grabando sin encender la cámara desde hace rato estoy hablando solo, modesto el encargado, yo les decía porque me va a tocar repetir todo apagada estaba la cámara, que por acá va a pasar el verdurero y le compramos este, miren melón y está súper súper dulcito amigo, ni se lo imagino, qué dulcito, compramos unos guineos unas manzanas y ahí tenemos unos rábanos, un dólar de rábanos para acompañar el almuerzo, para que amarre la fritanga que vamos a hacer de pescado pequeño y el melón, el melón valió la pena qué rico el melón más caro que existe es japonés se deshace en la boca supuestamente no sé cuántos cientos de dólares cuesta un meloncito pues así está la cosa no quiero que le lleguen moscas al melóncito qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa amigo qué cosa más deliciosa bueno, ahorita ellos van a echar el fuego y yo me voy no tendríamos mejor cocinar aquí en lo más caliente ¿por qué? para que viendan más ligero el fuego, ahí está helado no lo va a tener treves así que le gusta más la tripa así es que el culo le va a tirar para allá porque para allá va a ir espantado el pescado ¿me viste? ¿ya? vele ¡vajue la granidía! mira, a ver que va a quedar si es que cuesta que baje pero es que más de alguna tuvo que haber quedado es montón de chimbolos y plateadas que hay una viene allá, ¿ve? mucho cuesta que asiente, ahí va un lado hay que ser más a la orilla y ahí están otra vez pero es que el culo está más, el culo está más descrito no cuesta que asiente, esto se arraiga no, allá andan peleando la tortilla donde se mueve si, díganle mal estos que mal estos es que barato que tengan pero que a la mi aboridad si, la que tire ya las agarra a usted que llegaron a este aquí las tire a la guía murieron llegaran a la cacerola vamos de estas no, vece, salieron miren esa barbaridad ya voy a hacer un tiro con la atarraya a ver si ya puede así como le digo yo voy a meter allá allá adentro a posolearla mire ya se llevaron las tortillas que había voy a ir a encender bien el fuego no quiero encender esa madera la leña que buscó humo de esta modesto busca otro tipo de leña eso me llega a mi que truene la cacerola pescado pequeño pero es el más rico que hay lucho tiene más pescadores ¿Qué es lo que lleva William en la chula piedra? ¿Piedra? ¿Está? ¿Piedra son? ¿Para bajar? ¿Ahí está? ¿Qué? Ural, Ural, Ural. Buenas Ya, eso vamos Está quemado, verdad Bueno, vamos a ir para abajo ¿En la ciudad ya le salió a ustedes? Ya, para una cacerolada o dos ya, gracias a Dios ¿De ahí la maca no fuera o para abajo? Hasta ahí llegamos, hasta la maca ¿Está sucio para allá? Está claro, está claro La verdad, está bien claro el río ¿Y la maca para abajo no puede? Sí, yo sé, pero es que no me llega por el tapetario Ah, no me llega No, pero ahorita no Sí Bueno, pues, ¿por qué no? Bueno Así se divierte uno Aquí en el campo, miren a mí Cuando las personas tienen Aquí la mayoría de personas sobreviven de Lo que hay en la agricultura y la ganadería Y los horarios son un poco flexibles, digamos Por ejemplo, cerca del mediodía Pues ahí ya tienen tiempo para agarrar la atarraya Y sus filas y pues agarran camino Para el río La meta siempre es la misma Al igual que nosotros Agarrar lo suficiente para hacer unas Caceroladitas de De pescado Ahí no le llega el fuego Fíjate Va que no No llega el fuego hasta ahí Bien empinado Solo endrézalo Aquí el espacio de la hormiga es bien pequeño Esta la llama no llega hasta acá Hay una piedra aquí abajo, miren La ve Esta que está aquí Esta piedra, miren La que todos Bájala, bájala Esa gran piedra Es la que no deja, miren Vamos a ver Vamos a ver si Wilen logra agarrar esa tilapia Es una tilapia grande Que se le anda escondiendo desde hace rato Aquí anda uno Pero las grandotas Todavía no las veo Que le dije a Wilen Ese pescado es que Se le encueva No se mira nada Es francesa Si, es que son muy listas Ya están bien acostumbradas a la gente Diziendo a la gente